Ciertamente nuestra sociedad, nuestra nación, ha sido el fruto hoy del aporte de numerosos grupos étnicos, grupos nacionales, migrantes que han dado su contribución para hacer de esta sociedad la sociedad que tenemos. A nivel social, generó procesos de reconfiguración identitaria nacional y que a la vuelta justamente de este proceso migratorio que fue necesario para la construcción en principio de la obra de infraestructura que iba a propiciar una conexión directa con los mercados internacionales en este contexto, la producción cafetalera, pues habría que tomar en cuenta que la población de origen afrocaribeño jugó un papel importante, llegando a un país donde ya la configuración nacional identitaria, digamos, estaba más decantada hacia una, digamos, perspectiva blanca. Esto es parte del sentido de todos los grupos humanos que ahí lograron conjugarse. Y esta prescripción blanca, ¿verdad?, de la ciudadanía nacional, que era como una especie de criterio, ¿verdad?, para admitir culturalmente, en principio con todo y el cambio de la constitución política no hubo una variación. Es decir, se mantuvo en el tiempo este criterio, digamos, dentro de la configuración identitaria, a pesar de la diversidad de grupos. Una forma como de plasmar las vivencias de ese Caribe que no nos vamos a encontrar en los archivos. Estas historias que cantan, ¿verdad?, esta historia oral transmitida con este ritmo, pues no deja de ser importante dentro de esta recuperación. La incorporación social de la población afro-costalista en la Vida Nacional de Costa Rica llegó posterior a un largo proceso, en el cual, por un lado, a pesar del racismo, lograron desvincularse de su asociación.